Se ve una mejora y evidentemente la gente que le toque participar, que se muestre que todos son grandes jugadores y sin duda alguna tendrán muchas ganas de estar dentro del campo. Vamos a empezar con las preguntas aquí. ¿En qué te vas a basar para hacer esos cambios y si vas a mantener el mismo dibujo táctico y la misma idea? Sí, ¿en qué me baso? En que todos merecen estar dentro del campo, primero que nada. Después en tratar de cuidar a gente que ha tenido más minutos, que va a ser importante y tenemos bastante tiempo de cara a lo que vendría, pero vamos a salir a ganar. No es cambiar por cambiar, es ver cómo está la gente, saber que estos torneos es importante, tener a la mayor cantidad de jugadores enchufados, en buen nivel y sobre todo con la comprensión del modelo de juego. Entonces, eso principalmente es por lo que pensaría el día de mañana en hacer algunos cambios. Aquí, buenas tardes, Rubén Rodríguez de Fox Sports. Buenas tardes, Uriel, buenas tardes. Uriel, te sientes valorado en el fútbol mexicano. ¿Te sientes un jugador que es valorado, que es respetado y a qué voy? Te pone el Tata, te pone Martino, te pone Jaime, te pone Coca. Y siempre son las mismas críticas, críticas a Uriel Antuna, Uriel Antuna. ¿Realmente sientes que el fútbol te debe algo? Algo más de comprensión, porque jugadores con cualidades, en México nos contamos con una manita, nada más. ¿Qué tal, buenas tardes? Bueno, no sé si he valorado, pero yo siempre voy a dar el máximo de mí. Estar estando dentro o fuera de la cancha, creo que lo he demostrado dentro de la cancha. Los números ahí están, entonces siempre voy a estar trabajando para el equipo. Siempre dando lo máximo de mí, me pongan o no me pongan. Entrenador que sea, entrenador que no esté, siempre voy a estar orgulloso de vestir la camisa de México. Entonces, así se ha convocado o no se ha convocado. Soy un aficionado más de la selección, entonces siempre voy a apoyar a la selección desde donde me toque. Hola, Jaime Uriel, para los dos. La primera para Jaime. Decías tras el primer partido y continuando un poco con lo que dice el colega Imai, de que fuiste a la segura con los futbolistas que ya conocías. Tras una semana, ya conoces a todos. Habrá la posibilidad tal vez de ver a Luis Magalagón con minutos, al Toro Guzmán, a Israel Reyes. Y con esto que le respondías a Mauricio, se abre la posibilidad entonces de que sea Santiago Jiménez el titular. Y para Uriel Antuna, preguntarte, Uriel, ¿te gusta jugar ante esto? ¿Qué hace la opinión pública ser el villano favorito de la selección nacional? Bueno, como lo dije anteriormente, yo siempre voy a ser un bendecido en estar jugando dentro con la selección mexicana. Siempre voy a dar lo mejor de mí. No sé cómo lo tome la gente o no. Siempre voy a dar el máximo dentro del campo. Y como lo dije anteriormente, orgulloso de vestir siempre la camiseta, dando el máximo de mí. Y siempre, obviamente, siempre hay que aprender. Siempre hay que estar creciendo y siempre hay que tratar de mejorar, ¿no? Y creo que voy por buen camino. Entonces, hay que seguir manteniendo, yo creo que, ese nivel que me ha mantenido dentro de la selección. Bueno, sí, la verdad que conocí a casi todos. Y bueno, y si no es de entrenarlos, por verlos muchos torneos en sus equipos. Sí, como decías, me fui a lo mejor por la gente que más conocimiento tenía. Algunas posiciones muy justas por la experiencia que puedan llegar a tener. Y después de estos entrenamientos, evidentemente, tratar de jugar con el contexto. Con el contexto de que llevamos dos buenos partidos, dos buenos resultados. Que es importante tener a la gente alineada, a la gente motivada, a la gente compitiendo también por un puesto. Y eso también es determinante. Y lo pienso de esa manera. Son 23 y cualquiera de ellos que esté en la cancha lo puede hacer de la misma manera o mejor que el que está de inicio. Entonces, en base a eso, alguno de los que dijiste, sin duda alguna, que tendrá minutos desde el inicio. ¿Qué tal? Por acá, Jebrana Araige. Uriel, me gustaría preguntarte, ahorita hablabas de, uno sigue aprendiendo, uno sigue creciendo como futbolista. A lo largo de tu carrera, uno de los puntos que se te ha señalado es hacer una de más. De repente recortaste, estás para el centro y vuelves a recortar. Incluso, Jaime lo decía el otro día, tratar de darle los recursos para que las entre antes o no haga una extra. Platícanos tú cómo sientes esta situación. Y me imagino que lo has escuchado en más de una ocasión, que terminas haciendo una de más. Así te nace, así la haces. ¿Crees que también haces una de más? ¿Qué piensas acerca de todo esto? Bueno, creo que obviamente he escuchado algunos comentarios sobre eso. Pero, como lo dije, todo es aprendizaje. También depende mucho del rival, depende cómo te marque. Muchas circunstancias que solamente viviéndolo o sintiéndolo dentro del campo, como dices, a veces hago una de más, pero a veces yo también lo siento así, que es buena y a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero nunca voy a dejar de intentarlo, ¿no? Siempre voy a estar intentando. Y si no me sale, lo voy a seguir intentando una y mil veces, ¿no? Entonces, y bueno, creo que el partido pasado fueron muy cruciales con las instrucciones que me dieron y creo que al final terminó dando resultado. Hola, por acá, del lado izquierdo de ustedes, Jaime Uriel. Omar Villarreal de Teleazteca. Jaime, preguntarte, hoy se da a conocer que Memo Ochoa se queda con el Salernitán en Italia. ¿Qué te parece esta determinación y este arreglo que llega Memo como uno de los líderes de esta selección? Y justamente ahondando un poquito de eso, si mañana piensas ponerlo en el once a Memo. Y Uriel, preguntarte cómo ha sido acoplarte o cómo te has entendido con Henry y con Santiago. Conectaste el partido pasado con los dos. ¿Cómo te has sentido en ese trabajo con cada uno de ellos? Muchas gracias. Bueno, a los dos los conozco desde hace ya tiempo. Creo que los dos son unos delanteros muy competitivos, muy determinantes. Los dos han demostrado muchísimo y creo que los dos son muy importantes para nosotros. Y bueno, son compañeros que trabajan sanamente, que trabajan día al día para dar su mejor esfuerzo. Y bueno, la verdad es que todos somos un equipo, todos trabajamos por lo mismo. Y sinceramente, quien juegue de los dos, yo estoy encantado de jugar con dos de los mejores mexicanos delanteros en el momento. De Memo bien, qué bueno por él. Qué bueno porque, lo comentaba hace algunas conferencias, me tocó hace algunos meses estar ahí, ver algún partido de él y se le admira, se le aprecia, se le quiere. Y uno quiere estar donde se le quiera normalmente. Entonces, ha mostrado un nivel fantástico. Normalmente al equipo le llegan y él responde. Entonces, me imagino que será uno de los jugadores que era tratar sí o sí de mantenerlos para nuevamente salvar la división y poder aspirar a cosas más importantes en este torneo. Entonces, creo que eso también le puede dar tranquilidad a Memo. Sabiendo que él también fue solo y ahora estará un poco más cerca a la familia, que eso siempre es un soporte importante para todos los jugadores. Muy probable, ya veremos. De este lado, Uriel, Jimmy, buenas tardes. Uriel, siguiendo con el mismo contexto de todo lo que te han preguntado, decía Jaime que en cuanto te den mayores herramientas, mayor confianza, soltura, pues los resultados ahí se ven, ¿no? Y el partido anterior lo dejaste muy claro. Tuviste muy buena actuación con Jimmy en los Juegos Olímpicos. Recuerdo perfectamente cómo tuviste un despunte, digamos, en tu nivel futbolístico. ¿Qué es lo que represento? ¿Qué valor tiene el técnico, tu club en selección, Coca hoy, Martino, el Tuca, en fin, para que logren exponer mejor tus condiciones? Porque lo han repetido todos aquí. Conocemos y nos queda claro que no hay futbolistas con las condiciones que tú tienes. ¿Qué represento o qué te ha dado diferente, Jaime Lozano, para que se te vea al menos desde afuera, desde arriba, con más soltura, más cómodo y más determinante, sobre todo? Buenas tardes. Bueno, creo que primero que nada la confianza, ¿no? La confianza que nos transmite desde que llegó el Jimmy. Fue muy importante para todo el grupo. Y nada, yo creo que también tiene que ver mucho, pues, le de juego, ¿no? Cada quien tiene su idea de juego. Con la idea que tiene el profe nos sentimos muy cómodos. Pero también creo que la idea que tiene, por ejemplo, el Tuca, que tiene el Cruz Azul, también yo he metido algunos goles y creo que también me ha venido bien. Y es diferente la metodología del juego. Entonces, creo que tiene que ver mucho también con lo que dice el Jimmy, que nos den las mayores herramientas para nosotros poder desenvolverlos de lo mejor posible dentro del campo. En ese último fase, perdón, ¿has gustado trabajar horas extras, apoyo fuera de la cancha, psicológica, en fin? En este último fase, ¿queda claro que cuando lo logres dar en un mayor porcentaje de manera acertada, vas a subir mucho como futbolista? Bueno, sinceramente, siempre trato de trabajar extra, así sea en el gimnasio, fuera del campo, psicología, en todos lados trato de trabajar para seguir en alto nivel. Y creo que de cierta manera se ve reflejado, ¿no? Entonces, siempre voy a trabajar, siempre voy a buscar un extra o algo que me haga mejor, ¿no? O diferente para siempre es para ayudar al equipo. Buenas tardes, Uriel, Jaime, de este lado, Rodolfo Landeros, de Fox Deportes. Para los dos, Uriel, primero, te convertiste en el, entraste al top 5 de máximos asistidores de la selección mexicana en Copa Oro después del partido contra Haití. Al tener impacto en los tres goles que tuvo la selección mexicana, por cómo venía el entorno, no solamente personal, sino grupal, ¿qué tan importante fue esa actuación para ti y para Jaime? Me mencionabas justamente de los jugadores que ya conocías. De los que no conocías y con los que has trabajado ahora, ¿quién te ha llamado la atención? O sea, no solamente un caso específico, pero ¿quién te ha llamado la atención por características, condiciones, ética de trabajo, etcétera? Buenas tardes. Bueno, creo que todos hemos tenido muy buen partido en el último partido y creo que todos nos hemos acoplado muy bien a lo que nos ha pedido el Jimmy. Muchos de nosotros en el último partido, muchos de nosotros tocamos el balón antes de meter el gol. Entonces, creo que todos hemos sido muy importantes dentro del campo, sin importar nada, ¿no? O sea, todos jugamos, todos sabemos a qué queremos jugar y creo que eso nos ayuda a seguir manteniendo esa confianza y esa metodología que nos pide Jimmy. Este, no, todos. Creo que como exjugador zurdo, evidentemente te fijas un poquito más en tus perfiles o lo que quisiste ser y nunca pudiste, o en mi caso me pasa así. Y evidentemente, yo había visto a Chávez porque lo enfrenté muchísimas veces en la sub-20 con Gallos, siempre me hizo gol, y ahora que lo puedo tener en el día a día, creo que es un jugador de los que no había tenido que tiene un techo muy, muy alto, ¿no? Ya lo vieron todos o todo el mundo lo vio con un golazo en el Mundial anterior, pero creo que le vino muy bien primero salir de Cholos, no porque Cholos fuera malo, sino muchas veces salir de casa te da esa madurez que es necesaria para poder romper algunos techos de cristal que tenemos, y después en Pachuca con los técnicos que le ha tocado estar y los compañeros sin duda alguna que lo he hecho crecer muchísimo, pero todos, ¿eh? O sea, es una selección. Te digo, yo por ser zurdo, posiblemente me fijo un poco más en los zurdos. No había tenido a Borbelín, se me hace un crack. Lo vi entrenar en Gallos Blancos, pero no me tocó dirigirlo. Lo mismo Gallardo, lo tuve poquito tiempo en Pumas, uno o dos veces nada más, y así te puedo ir diciendo de cada uno, pero creo que como zurdo, normalmente te gana un poquito el corazón más hacia los zurdos. ¿Qué tal, Jaime y Uriel? Dioricio Estrada y ESPN. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Uriel, en el tema de... Hace algunos días me pareció leer y escuchar unas declaraciones tuyas donde reconocías que habías quedado a deber. ¿Por qué lo decías? ¿Quedar a deber en qué? Uno. Y Jaime, después de que se ganan dos partidos, se meten siete goles, se recibe uno, pero ¿qué es lo que más te sigue ocupando y preocupando donde se tienen que trabajar en ciertas oportunidades del equipo mexicano? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo creo que también me referí un poquito en lo grupal por la cuestión de que no se nos habían dado de la mejor manera los resultados como nosotros habíamos querido, porque creo que en general habíamos dado buen partido, si bien no teníamos esa contundencia que habíamos tenido anteriormente, pero creo que me referí un poquito más a eso en cuestión que no se nos habían podido dar los resultados, nos faltaba a veces esa contundencia que habíamos tenido, y bueno, creo que vamos un poquito por ese lado. y bueno, que creo que es importante trabajar y mejorar, y trabajar se puede poco, pero ya tendremos algunos días seguramente, creo que los momentos, los momentos son importantes, hay veces que pasas algún tiempo sin balón, y cuando recuperas al tener espacios, queremos ir muy rápido, a veces nos da resultado, y a veces volvemos a terminar corriendo hacia atrás, defensivamente creo que hemos mejorado un pelín, pero todavía lo podemos hacer mucho mejor, y la contundencia, la contundencia, el último partido, creo que a veces finalizamos la jugada de forma muy precipitada, cuando no tocaba, o metíamos un pase donde era complicado meterlo, y tendríamos que dar, haber dado un pase más hacia afuera, para llegar por otro lado, entonces me parece que esos puntos principales son los que tendríamos que tener mucha atención, me gusta que cuando el momento es nuestro, no solamente una selección, en cualquier equipo que pueda dirigir, cuando el momento hay que reflejarlo en el marcador, porque normalmente es tan competido esto que en algún momento el rival va a tener alguna opción, y si ellos lo aprovechan, pues bueno, se puede venir todo cuesta arriba. Gracias, Jaiime Lozano por ser parte de la conferencia de la CONCACAF Gold Cup press conference, y gracias, estamos en el turno. Gracias.